¡Para allá! ¡El coach! ¡Claro! Habría que hacer algunos cambios. Algunos. Pequeños ajustes. Pero no, no, no. Yo creo que la partida de hoy es la de Team Liquid. O sea, creo que la de Team Liquid va a estar interesante. Ok, ok. Y la última también. Creo que van a ser las dos parejas, más parejas del día. A mí me apunto más y respeto, igual está interesante la de Team Liquid. Me gusta más la de TSM contra Golden Guardian. Esa va a ser la joyita para cerrar el día, la semana y la LCS en español para que nos vuelvan a esperar la semana que viene. Pero ahora sí tenemos a NRG por un lado. A EGLG por el otro, que van a estar del lado rojo. Tenemos selección de campeones y bloqueos. Aria afuera. Ivan afuera. No hay Jace. Y el respeto por Tristana, que el día de ayer hizo estragos, compañero. Sí, sí, sí. La Tristana que está apareciendo como una de las selecciones muy fuertes en el carril central. Obviamente, bueno, acompañada muchas veces del Varus con la build de AP en el carril inferior para compensar un poquito. O alguna selección de AP en la jugla, como puede ser el Mokai. Que, si bien no es full daño AP, tiene la posibilidad de, bueno, con el abrazo demoníaco, puede aportar un poquito también desde ese lado. Aparece el Ale Blanc como prioridad absoluta para la escuadra de NRG. No sorprende, Palafox. Bueno, primero que nada, es un campeón que se está sacando mucho en el carril central. Y Palafox, sí. Y Palafox, sí, lo juega bien. Muy buen win rate en general para la Leblanc. Sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo responde ahora la escuadra de EGA, LG. Palafox, para mí, un gran mid laner. Pero enfrente tiene al mejor jugador de la liga, que es Jojo Piu. Nada más ni nada menos. Dejaron open a la Poppy, algo que se estuvo respetando tanto el día de ayer como antes de ayer, que no tuvimos el CS en español. Pero, obviamente, sí hubo fecha de liga. Y aparece en manos de Revenge, que tranquilamente podría terminar en manos de Armao. Podría ir a la jungla también. Ahí estamos viendo cuál es la segunda selección. Quizá nos da un poco más de iluminación en cuanto a cuál es la compo que quiere jugar EGA, LG. ¿Hacia dónde es que está apuntando? Asir, entonces, el emperador de las arenas de Yurima, en manos de nada más ni nada menos que ese muchacho, Jojo Piu. Así es, Asir, para el carrilero central de la escuadra de AGLG. Qué bueno, en cuanto a lo que es la estadística y todo, sí figura como el mejor carril central. Pero yo tengo un recuerdo que en el carril central, bueno, hubo un partido que no jugó, lo vamos a dejar así. Nada más. Después ustedes busquen, no hagan memoria, cuál fue justamente ese partido. Para, para, para. El muchacho, Jojo, si se levanta de malas, le puede pasar que no. Es un niño. No, no. A ver, yo no digo que no. No, en cuanto a números, estadísticas, todo bárbaro. Pero hubo alguien que lo... Lo... Lo acomodó. Lo acomodó un poco. Lo acomodó, sí, sí. Yo estoy acá, último campeón del LCS. Bueno. A ver, Emenes es uno de los mejores jugadores de la liga también. A mí me da la sensación de que Jojo Piu está un peldaño más arriba, no hay tanta diferencia. Me da la sensación incluso de que si pasa un año o dos, Jojo Piu no va a estar jugando LCS. Para mí, no va a seguir en esta liga. Vamos a ver igual qué es lo que sucede a priori en corto plazo con la selección de campeones que ya llegó a la mitad. Concluimos la primera fase. Renekton, entonces, en manos de Dokla, tenemos a Contrax, que va a estar jugando con la Sejuani. Y, como lo mencionábamos antes, Leblanc para Palafox, que se va a estar enfrentando y ya lo tenemos por adelantado, contra el Azir de Jojo Piu. Se va Felios. Sabemos que todavía no hay selección de Energy para que F.B.I. empuñe a la carry. F.B.I. que igual tiene un pool amplio, ¿no? De ADC que puede utilizar, así que tampoco es un problema. Veremos si ahora la siguiente selección que se saca del medio tiene que ver también en el carril inferior o se apunta un poquito al support también. ¿No? Reel, por ejemplo. Sí, tranquilamente podría ser, tranquilamente. Denegaban algunas opciones para la Zaya para que no esté tan cómodo en el carril inferior. No está el Rakan. Nautilus podría ser una opción. Obviamente hay que tener en cuenta que todavía no conocemos qué hay del lado de Energy. Ahora me imagino que van a ir por eso. El Varus lo van a denegar. Me gusta mucho la Poppy como primera selección de EGLG porque primero siento que es una selección de comfort que le viene muy bien a la mano. Y, además, siento que también condiciona un poquito las selecciones que haya del otro lado, ¿no? La Poppy a la hora del desenganche o cuando hay una composición de mucho engage del otro lado es uno de los campeones por excelencia, con el cual generalmente terminás de armar la composición. Pero, en el meta actual, Poppy aparece como un condicionante extra de cara a lo que pueden ser las selecciones del otro equipo. Es que Energy literalmente la vio a la Poppy y tres de tres de sus selecciones tienen un desplazamiento. La Interesa Enquilebrantable entonces va a jugar un papel determinante. A pesar de todo eso, Poppy, solamente por su definitiva, el veredicto de la Guardiana puede garantizar la obtención en solitario de un objetivo. ¿Por qué? Porque si se lo apuntas a Contrax, Contrax vuela hacia su base y él es el único portador del castigo para poder castigar al dragón, al varón, al heraldo, lo que sea que se quiera quedar. Así que son herramientas muy útiles para la pequeña Jordel que busca al héroe cuando el héroe reside dentro de ella, ¿no? Sabemos que es muy valiente. Cazante entonces, el orgullo de Nozuma que va a estar en manos de Revenge. Ya sabemos entonces que Armado va a hacer que puñe a Poppy. Y ahora sí, aparece Reel. Reel en manos de Ignar para darle un poquito más de boost a FBI con su Jinx, Jinx. Que cuando todos los ADC son targeteados. Y dicen, ¿qué jugamos? Hipercarry. Y bueno, Jinx, la bala perdida. Entra en acción. Así es, FBI que carece de la felio, su selección predilecta. Ahí veíamos recién lo mejor de FBI hasta ahora en la LCS. Su foto con los lentes. No, es un montón. Es lo mejor de la LCS. Perdón, estoy medio picante, estoy medio picante. Pero es lo mejor de la LCS sin lugar a dudas. La foto de FBI con los lentes negros. Estaría bueno que mejore también un poquito el rendimiento, ¿no? Porque viene medio tecleando en lo que es. Está picante el split. ¿Qué pasó? Le estás pegando todo. No sé, es viernes, viste, uno ya llega. Voy a tomar distancia o mi compañero en cualquier momento me mete un correctivo, un estate quieto, ¿no? Estás pegándole a todos. Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito, un poquito de picante como para levantar un poco. Después fue la partida pasada, que fue sumamente atípica realmente. Sí. Con todas las pausas y todo. Pero bueno, en fin. Muchos cronobreaks. Esperemos que no afecte a la partida que se viene ahora, que pinta realmente interesante. No, obviamente, más que nada por la composición. O sea, sacando, si sacamos los logos de los equipos, son dos composiciones interesantes. Creo que la Poppy va a tener un papel fundamental. Sí. Bueno, en la Utilus para terminar de complementar a la Zaya en el carril inferior, como habíamos mencionado. Pero bueno, obviamente, ves el logo de IGLG, ves cómo vienen los resultados y decís… Sí, sí. El 9 a 2, ¿no? Sí. Como así es para no decantarte por IGLG, ¿no? Para este partido. Ahí se están saludando los coach, el equipo técnico de estos dos managers de equipo que tenemos en pantalla. Evil Geniuses y IGLG, por la parte de abajo, que va a estar del lado rojo. Y sí, las composiciones son más que interesantes. A mí me da la sensación que Poppy es muy fea acá, ¿eh? Porque sacaste todos los campeones que están fuertes en el meta, pero todos los mismos campeones que tienen desplazamientos, que sabemos que pueden verse castigados. Pero bueno, ¡basta de cháchara! ¡Nachitus, nos vamos a los campos de batalla de Runaterra! Así es, nos sumergimos dentro de la arieta del invocador. Segundo juego para los que recién se están sumando a la transmisión. Y se hubo y llegó para el tercero. No, no, tranquilos. Segundo juego de este día viernes de LCS en español. Se demoró un poquito, ¿no? Sí, se demoró un poquito, pero bueno. Energy buscando su quinta victoria que lo acomode un poquito para no terminar de despegarse, ¿no? De los que están peleando por los puestos de play-off. Del otro lado, un Intel G buscando seguir en la cima de la tabla de posiciones. Buscando los dos dígitos, ¿no? El 10. Correcto. En su lado izquierdo del marcador, que es lo que todos queremos. Estar en lo más alto de la tabla. Garantizarnos un buen seed dentro de lo que son los play-offs. De más está decir que estamos en la semana cuatro. Son seis. Quedan dos por delante. Significa que incluso perdiendo todo, EG tiene altas probabilidades de estar en el top seis. E incluso en un seed mejor, ¿no? Que la posición número seis. Vamos, entonces, a revisar cuáles son las estrategias de los equipos. Tenemos del lado derecho, Revenge, que está con el agarre del Perpetuo, ¿no? Para tratar de hacer intercambios favorables. Conquistador, obviamente, para Renekton, que es el alma, ¿no? Del daño del carnicero de las arenas de Yurima. Que medio que se hace bebedor de sangre y luego se tanquea un poco. Y cuando se activa el conquistador, el daño, ¿no? Que empieza a generar ese PG lagarto en esteroides es impresionante. Pero bueno, chocan, entonces, los súbditos en cada una de las líneas. Arranca la partida. Veremos dónde es que está la lucha por la primera sangre. Intuyo yo que en el carril inferior se va a poner picante, ¿no? Porque Aila tiene un Nautilus. Ignar tiene Rail. Es muy probable que los primeros toques, ¿no? Los tres toques sean la parte de abajo. Sí, y hay una diferencia importante también de lo que venimos viendo por parte de la botlane de EGLG en cuanto a lo que es el rendimiento en fase de carriles y lo que es la de NRG, ¿no? Entonces creo que acá también claramente se deberían sacar algunas ventajas por parte de la escuadra de EGLG. Pero bueno, vamos a esperar un poquito y vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Porque la Rail tiene fundamentos suficientes como para, en una búsqueda de enganche por parte de la escuadra de EGLG, te puede llegar a complicar. Presión hasta ahora, carril inferior. Presión, carril central para la escuadra de NRG. Vamos a ver si puede explotar estos contracts con esas escuadras. Impresionante de Rohan, entonces, la carrera en el level 2. Tienen ya dos habilidades a su disposición, cuatro en total. Así que Aila y Unforgin tienen que andar en punta de pie, aunque ya sacan el nivel 2, pueden pelear de igual, igual. Igna, entiendo yo que quizá Renn un poquito más fuerte, ¿no? Si llega a colocar sus habilidades en contra de un Forgiven. Un Forgiven que no tiene desplazamientos. Que si bien hay daño, que si bien puede retraer las plumas, ¿no? Para generar un snare, ¿no? Un agarre. De todas maneras, ojo con esto, puede ser la primera sangre de Revenge que la está pasando muy mal Rennington en los primeros niveles. Haciendo de las suyas. De todas maneras, contracts se va a encargar de que por lo menos tenga que gastar el destello. Eso sí. Se lo va a buscar bajo la torre. Y la primera sangre es para contracts. Increíble Energy por el punta de pie inicial. Bueno, interesante. Energy castigando al cazante en los primeros niveles. Lamentablemente, la kill no se la termina quedando Dokla, pero se le queda a contracts. Igualmente, termina funcionando. Le forza la teleportación a Revenge con este cazante. No estamos acostumbrados a que caiga un cazante tan pronto dentro de la partida. No, no. El Rennington lo estaba castigando bastante. Decide quedarse. Y bueno, contracts ya estaba preparado para cuando Revenge colocar al centenel a poder castigarlo. Así que, muy bien. Osado también. La búsqueda ahí debajo de la torreta. Eso explica muchas cosas, ¿no? El tema de que contracts tenga esto. Bueno, a ver, línea de dragado. Golpe maestro. Carreco inferior. Cuidado con las dagas plumas. De un Forgiven que empiezan a raspar bastante. FBI. Ignar también. Pero bueno, por eso es que vemos a contracts que tiene o muy buenos arranques o muy malos. Es un jugador que le gusta arriesgar a veces por demás. A mí me da la sensación de que si hubiese cambiado un poco el draft y hubiesen respetado la Poppy y la hubiese bañado Energy, seguramente la primera selección hubiese terminado a favor de los chicos de Evelineus decantándose por la Sejuani. De todas maneras, parecía que le daban prioridad, no sé si te acuerdas, un Ashkan que termina convirtiéndose en una Leblanc. Así que hubiese cambiado totalmente cómo se hubiese emparejado la jungla. Sejuani para el equipo de EGLG y contracts hubiese tenido que jugar con otra cosa. Maokai creo que estaba disponible. Bueno, había otras opciones. Así que esto es armado que todavía no está intercediendo, pero para mí es la carta maestra dentro de la alineación de EGLG. Pensando a lo que se enfrenta. Pensando al asalto de Jabalí, la distorsión, teniendo también el cortar y trocear de manos de Dukla. Y obviamente la entrada de Egnar, ¿no? El galope ese férreo que vamos a tener en manos de Rell. De todas maneras, tranquilidad absoluta luego de la primera sangre, va a aparecer el dragón de las montañas. El primer dragón de la partida, Nachitus, en un segundo nada más. Y ahí lo estamos viendo rugir, feroz. Una de las, para mí, almas más interesantes que tiene el juego para disputarse. Vamos a tenerlo como primer dragón, así que de momento no sabemos en qué se va a terminar transformando esta alma, en qué va a cambiar la grieta. Y tenemos palabra para Craffer. Y es para mí, es morado. Perfecto. Veremos, ¿la puedo utilizar en cualquier momento? Tiene que ser sí o sí, ya, ya. Cuando yo quiera. No, creo que la puedo usar, sí. Perfecto. Ahí me aprobó la producción o fue acá, Nachitus. Atención con Jojo Pune, que logra reposicionarse con los soldados de arena. Eila ahí armado, ya están por la zona. Obviamente Eila aprovechando las rotaciones, presión en el carril inferior, acompañando la rotación de Ignor también con esta rel. Empieza la danza alrededor del dragón de las montañas. Dudo que alguno de dos lo termine yendo a buscar tan temprano. Es un objetivo interesante igualmente, aumentar un poquito las resistencias en el arranque de la partida. Y acá cuidado con Revenge, porque se va a encontrar con Dokla y otra vez Contrax. Hay rotación de Palafox también, que lograba ganar la presión del carril central. Se lo cruza Armado, Cadena Eteria lo clava al piso. Y hace tiempo para que Contrax pueda quedarse con estos rocosos. Ojo en el 3 de 3, porque se está sumando Eila. Y aparece rápidamente también por allá Ignor. Está concentrándose toda la presión del mapa en la parte superior. Armado, que le dice a dónde vas. Lo para en seco a Contrax. Está yéndolo a buscar Revenge, que se quiere sumar. Justamente lo tiene hacia atrás, está rodeado de tres jugadores. Tiene que resistir, tiene que ir hacia atrás. Y ahora Armado lo estampa contra la pared. Lo está levantando, viene a tirar al lado, lo deja clavado en el suelo. Atraviesa la pared, el mano a mano. Y a Juárez el orgullodero suma la garra a la Cijuara. Y le deja el ojo morado. Ahora sí, tiene que correr Ignor, que está rodeado de puntos rojos. EGLG, controlando perfectamente la T-Pie. Yoyopiu se queda con la vida de Rebel. Así es, una muy buena respuesta por parte de la escuadra de EGLG. EGLG, porque Energy estaba buscando castigar otra vez al cazante del sector superior del mapa. Denegando campamentos también de Armado en la parte alta de la jungla. Bueno, EGLG dice, esto no va a ocurrir más. Un Energy que peca de inocente. Porque dice, bueno, tenemos vía libre, vamos a intentar de vuelta. No maneja bien en términos de visión. No sabía que EGLG iba a terminar igualando la cantidad de integrantes de equipo en el carril superior. Y termina compensando. Buena respuesta. Una muy buena respuesta, una muy buena lectura del mapa de un EGLG que lo castigaste una vez. Bueno, toma nota, corrige y manda a varios integrantes para poder compensar ese nuevo intento de Energy. De castigar la Revenge en la parte alta del mapa. Y pensamos en el esfuerzo de hacer esa rotación hacia la parte superior. En algunos carriles se perdieron últimos golpes. Eso significa que a pesar de llevarse, las eliminaciones no terminan por igualar el oro, ¿no? Que está acumulando Energy a su favor. Acá vemos la excelente tira de dragado, que venía consecuente del estampe contra la pared que generaba Poppy. Y de todas maneras, Revenge era el encargado de ejecutar, justamente al hace Juani a Contrax. Lo hace atravesar la pared con su definitiva. Y cuando el orgullo nos suma, se enoja. Deja el ojo morado, ¿no? Como decíamos recién. Tocla, entonces, que nada podía hacer, tenía que abandonar a su compañero Ignar. Ignar termina en una posición no incómoda, sino lo que sigue, ¿no? Estaba rodeado de jugadores de EGLG. Sí, la verdad que Revenge corrige de muy buena manera con esa definitiva. El cazante, que es más allá de tener algunos cambios para este parche también. Es raro ver un parche en el cual el cazante no le retoquen cosas. Claro. Porque ya estamos acostumbrados a esto. Pero aún así, insisto, el kit de habilidades es muy importante. O sea, siempre lo comparo con el Aphelios, que son campeones difíciles de balancear. Porque ya el kit de habilidades es muy fuerte. Entonces, es complicado balancearlo sin dejarlo fuera, Aphelios. Bueno, ahora está bastante balanceado. Pero en su momento, o lo dejaban muy fuerte, o lo dejaban totalmente fuera de lo que era el competitivo. Y así iba variando con el pasar de los parches. Pero bueno, acá Energy buscando presencia en el carril central. Unigir al G, que después de lo que fue esa primera baja de Revenge, fue corrigiendo cositas. Pero bueno, celebro que Energy tenga propuestas de los primeros minutos del juego. No, no, totalmente. Están siguiendo, ¿no?, el tempo de lo que propone Energy. Que en este momento iban a tratar, ¿no?, de despedir en el carril superior. Ganar esa presión para ir a buscar el heraldo de la grieta, que salió hace un minuto ya. Y de todas maneras, vuelven a hacer la misma idea. A tal punto que viene FBI a Ignar y se acercan a esta parte del río para que esté protegido, compañero. Bueno, uy, qué palabra complicada. Pero atención con esto, porque Contrax va a terminar asegurándose, va a comer este heraldo de la grieta. Igual de rápido que te comés un espagueti. Así. Rapidísimo. Con Tuco. Carril superior. Qué rico, qué rico. Con Tuco. Atención, carril superior. Lo van a divear. Tres contra uno se suma Contrax. También. Y FBI es quien se termina quedando con el asesinato. Unforgiven, que ni apareció por la zona sin quedar en el sector inferior del Mamba. Aprovecha para farmear e intentar igualar en últimos golpes a FBI. Está bastante por detrás, así que bueno, termina prefiriendo. Entonces Contrax tiene la idea clara y lo está demostrando. Quiso dejar a Revenge afuera de la partida porque tiene un cazante. Y el cazante es muy bueno mientras siga el tempo de la partida. Mientras se queda por detrás, empieza a perder protagonismo. Y no solamente eso. Se llevan el heraldo. Lo impactan en la torre superior. Está a nada de caer la primer torre a favor de Energy. Y todavía no estamos ni cerca del minuto 14 de que se caigan las placas. Así que puede ser muchísimo oro, como el todo. El que acaban de derribar placa por placa del carril superior. Pero queda una sola, que es la torre misma. Tirás esa placa, se tira a la torre. Cuando el dragón de las montañas hace 5 minutos, quince, que está solo. Se ve que rugió muy fuerte. Le pegó un susto a los dos equipos. Ninguno se le acerca al dragón de las montañas. Y eso que el rayo láser es el Hexage. La dragona Hexage. Pero bueno, de todas maneras, rotación tras rotación. Y todo se concentra en el carril superior. Energy quiere dejar a Revenge afuera de la partida. Y lo está consiguiendo de a poco. Pero lo consigue. Mirá los últimos golpes. No, ya hay 30 últimos golpes de diferencia. O sea, Revenge la está pasando extremadamente mal con este cazante. Hay que ver si logran efectivamente dejarlo atrás al cazante. Porque siempre lo decimos. No es un campeón que después termina volviendo dentro del juego. Se va a caer la torreta. Acá lo importante es que EGLG toma cartas en el asunto también. Y va a buscar asegurar este dragón de las montañas. Ya sin la posibilidad de pelear en la parte alta del mapa. Donde a Revenge le soltaron la mano y dijeron, bueno, te ayudamos una vez. Ya está la segunda. No va a pasar. Unforgiven castigando la torreta del carril inferior. Compensando en placas también. Jojo Peon en contra de un palafox que buscaba sorprenderlo debajo de la torreta. Está difícil contra una circo, la división imperial con el destello. No hay mucho que puedas hacer realmente. Pero aprovecha para rasquetear algunas plaquitas. Llevarse oro. De esta manera le saca cada poco una leve ventaja. En los últimos golpes están Ive, no están muy parejos en este momento. Está farmeando esa oleada que le corresponde a Jojo Peon. Pero bien por la movilidad de Contrax. Que llega con el asalto al cabalí prisión. Glaciar de todas maneras. La división imperial lo salva a Jojo Peon. Hablábamos de dar una posibilidad. Palafox es ahora. Palafox puede llegar a quedarse con la vida de Jojo Peon. Porque ya no hay división. Y está mitad de vida y abajo de la torre. Algo que a Aleblanc se le facilita cuando quiere una kill. Sí, sí, sí. Jojo Peon va a tener que tener un poquito de cuidado acá. Tiene el destello disponible todavía. También. Tiene la teleportación desatada como algunos recursos. Como para poder emparejar un poquito las cosas en el carril central. Palafox se va para adelante. Cadena Eteria. Soldados de arena. Se reposiciona a Jojo Peon de buena manera. Y Armao que también está por la zona. Armao que generalmente siempre está para asistir a los compañeros cuando se complican las cosas. ¡No! No se puede creer de este show de Jojo Peon. Sigue de largo la definitiva desviada. Parece que las cosas están anotadas, ¿no? En un papel, en una lista y con checkpoint a la derecha. Primero, Riven ya afuera. Segundo, Jojo Peon afuera. Están yendo de arriba hacia abajo dándole toda la presión en cada uno. Los carriles Energy. Está renovado. 3K de oro de diferencia. Lo está haciendo pasarla muy mal a uno de los mejores equipos que tiene actualmente la Liga. Y que está obviamente reflejado en los números. 9-2 en lo que es su marcador personal. Esta victoria le permitía llegar a los dos dígitos. Pero Energy salió con los tapones de punta. Tebia y Peronea apuntando fuerte donde le duele. Los quiere dejar afuera de cualquier tipo de partida. Ya tenemos ahí la daga de Static, ¿no? Para Palafox que le va a facilitar las cosas para poder limpiar. Vamos a ver a Palafox constantemente avanzando y retrocediendo a la distorsión. Porque le ayuda a cargar más rápido lo que es la daga de Static. Problemas para ahí. La que se tiene que retroceder. Buena la tormenta magnética. Pero ahora viene el lugar, el martillo de la Guardiana. Y lo quiere esta poco otra pared. Y ahí que tiene que gastar el destello. Doble de transportación desatada. Aparecen los top laner. Dockla que está rodeado. Revenge que lo quiere llevar hacia atrás. Y sí, el mano a mano contra el Renekton. Lo está pasando mal. Lo quieren hacer cartero. Y de todas maneras, del otro lado, la viven sin perder. Pero dejarlos todos juntos. Hace muchísimos años. Pega y pega gratis. Pega y lava la pérdida. Empieza a metrallar. Da, da, da. Triple kill. Va a buscar el siguiente. Está el pinta a la vuelta de la esquina. Lo quiere y lo busca. Tiene cuatro. Quiere cinco. 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 Pinta kill. Para FBI. Bueno, una pelea por equipos que se dan dos sectores diferentes. El problema es que Dockla se termina llevando a dos integrantes de la escuadra de EGLG. Ahora lo vamos a ver en la repetición. Y quedan cortados el resto de los integrantes de la escuadra de EGLG. Venía la iniciación por parte de Igner. Cada la situación que termina bastante. Un recurso muy importante. Hiccan las peleas por equipos armados. Que termina generando la ventaja numérica. FBI siempre, siempre cómodo. EGLG en ningún momento lo fue a buscar. Buscaron iniciación en contra del Renekton. Lo cual no es una buena opción. No es una buena idea. Revenge que intenta sacarlo de la pelea. Y ahí se lleva a dos. Un Forgiven que erraba la invocación de cuchillas. La tormenta de plumas. Un tanto cuestionable. Y el resto de los integrantes de EGLG que quedan encerrados. Entre Parafox, Contrax y FBI. Que poco a poco fue quedándose con cada uno de los asesinatos. Activa Cana Pescado. Y se queda con el Pentakill en un momento crítico. Muy crítico para EGLG. Nunca querés que una Jhin saque cinco bajas antes del minuto 15. ¿Dónde están los lentes? Que se pongan los lentes. FBI lo está buscando el Pentágono por el Pentakill que acaba de hacer una locura. Lo de Energy que está mostrando una cara diferente. Cuando empezás a ver una Jhin pegando gratis, yo ya me la veía venir a una legua. Estaba cantadísimo. Más cantado que el himno. Más cantado que muchachos. Y ahora sí, FBI que va a terminarse el segundo ítem en cualquier momento. Va a ser un poquito más de parmeo, una kill más. Lo que sea que le den, ya se termina el segundo ítem. Va a ser peligrosísimo FBI. Hacía falta que dijeran lo de la foto con los lentes. Para que FBI de repente... ¿Viste? Entramos así. Alguna vez. Y con la frase o el comentario de... No Nachi, tú dices que Energy es el mejor equipo del mundo. Y que va a ir a Wars. Y vos dijiste, sí, cambiando a todos. Todos menos FBI. No, no, no. Tremendo, tremendo. Es el tema de la mufo y la contramufo y todo eso. Es increíble, sí, increíble. Es una cosa de locos. Pero bueno, IGLG ahora buscando responder. No quedarse atrás. Contrax va para adelante. Presión Gélida. Palafox entra con la cadena Eteri. Asegura la baja de Eila. Atención con esto. La división imperial para intentar desenganchar. IGLG que quiere pelear. Quiere intentar escaparse. Doble baja. Y el meaco enteré. Que también impacta. Asesinato para Dokla. Armado ya no tiene nada que hacer ahí. Revenge. Un Forgiven. Corriendo por sus vidas. Revenge va a terminar cediendo Palafox. Quiere quedarse con la vida de este cazante. Hay que ver si lo consigue. Siria Básicos. Termina quedándose con el asesinato. Contrax que dice gracias por el leash. Se va a quedar con este heraldo de la grieta. Torreta de carril central. Que pasa con el puntero de la LCS. Grafen. Básicos con picana, ¿no? Porque el básico de la dada static te termina electrificando. Le para el corazón entonces al orgullo de Nozuma. Parón. Nayor entonces que va a salir en cuatro minutos. Cuando aparece Otorrino la aringólogo. Lo puedo utilizar cuando yo quiera, ¿no? Necesito usarlo ya. Sí, sí. Perfecto. Acá estamos viendo la repetición de lo que era la batalla por equipo en la cual fue bueno el trabajo de parte de Armado, ¿no? Que se sacaba de encima a la Jinx, al FBI, que era el más peligroso. Pero el super mega cohete re que esté mortal llegando a tiempo. Y dándole el daño necesario para que todo lo bien que estaba haciendo en esa batalla por equipos. Energy lo termine de ejecutar. Y hablando de ejecución es esta Palafox que, bueno, a punta de picanazo, ¿no? Se termina llevando a Rivech. Ahora Dragón Infernal. Que nos va a decir de qué color se va a teñir la grieta del invocador. Cómo cambia el bioma de nuestra grieta elemental y cuál va a ser la mecánica, ¿no? Que nos apoye. Tranquilamente puede ser Hex Muertas. Se termina quedando, entonces, con el Dragón Infernal Energy. Y cambia el ecosistema de la grieta. Y, ¡ay! ¡Quimo plantas, Nachitus! Va a ponerse muy interesante la partida. Así es. Alma de la Dragona Kimtek es lo que vamos a tener en juego en los próximos minutos. 17 minutos y medio. Ah, bueno. ¿Y eso qué es? Parangaricutirimiguaro. ¿Pero eso tiene un significado? Explícamelo, porque si no, no lo puedo usar. No sé qué... No sé qué significa. Es la primera vez en mi vida que leo eso. Es muy difícil. El mío es más sencillo. Aparte, me lo voy a olvidar. Parangar... No, olvidate. Me olvidé. Perdí. Ya está. Listo, ¿no? No tengo chance. Pero, igual, averigüenme la definición, así por lo menos aprendo algo el día de hoy. Ah, es un pueblo. Es un pueblo. Ok, perfecto. ¡No lo saben ni decir ellos! ¡No! ¡No lo saben ni decir ellos! ¡No lo saben ni decir la producción! ¡Ojo, Ernesto! Se da vuelta a todo el equipo. Va para adelante. Y GLG tratando de hacer la diferencia. Viene la división imperial. Jojo Pugh por adelante. Empieza a agarrar a los más posicionados. Viene la teleportación desatada. Se suma a Palapog. Palapog que está haciendo muchísimo daño. El último básico. No tiene la descarga y de todas maneras queda abajo de vida. Revenge sobrevive con lo justo. Palapog que entonces tirando la torre. Eila que queda solo. Le está dando el golpe final. Tiene asesinato a doble Palapog. Que está intratable. Y los está mandando a todos los chicos. DGLG. Alotorrinolaringólogo. Y UFG también quiere una sesión. Y al pueblo también que me mencionaron recién. Que no lo puedo ni mencionar. No me acuerdo ni cómo empezaba. A Parang, ¿no? El jugador. Era para algo, sí. Pero bueno. Otra torreta más que cae. Es una paliza de NRG. Que solamente necesitaba que yo hablara mal de ellos. Para demostrar que están para ser campeones de Proximo Worlds. Realmente no caigo de lo que estoy viendo en este momento. Pero bueno. Ahí veamos la repetición. El cabezazo del heraldo. Un EGLG que buscaba descomprimir. Y ya empieza a jugar un poquito la desesperación. ¿No? La división imperial en contra de Contrax. Es una Cejuani. O sea. FBI. Es el foco que tienen que buscar. En el cual bueno. Después lo terminan sacando. Pero ya es demasiado tarde. El Renekton hace prácticamente todo el trabajo. Acompañado del daño de Palafox. O sea. NRG está en una posición inmejorable para pelear. Aún teniendo en cuenta que tenés una Jinx. Que tarda en escalar. Pero si en 15 minutos ya tenés dos systems. La Jinx te va a hacer. Saque lo interesante de armado. Que la saca constantemente a la Jinx. O sea a FBI. Que FBI pegó una vez. Recibe la asistencia. Y vuelve corriendo con la pasiva. Sí. Venía como flash ahí. A galope. Yo yo pieno entonces. Que bueno. Creo que es el que más o menos mejor le está yendo de la partida. Podríamos decir. Pero la está pasando muy mal. Y el EGLG en este momento. Cuando. En 20 segundos. Perdón. En 10 segundos. Mejor dicho. Va a aparecer. El Barón Nayor. En el pit. Donde estaba. Ahí. Crashando. El Heraldo. Estaba acampando a sus anchas. Cuidándose. Él estaba calentando el pit. Diciendo. No te preocupes. Yo te mantengo la casa en orden. Se fue de vacaciones. El Barón Nayor. Ya volvió. Está listo. Para que lo ejecuten. Y darle la bonificación. Al valiente. Que le dé el último golpe. Que puede ser cualquiera. Y Juhi. Nos demostró. Que puede ser cualquiera. Porque lo ejecutó con un Nautilus. Con la carga de las profundidades. Y oco con esto. Porque si hubiera una batalla por equipo. Después de definir la pelea. Atención. Prisionalidad de Contrax. Aparecen las cuchillas. Por parte de Unforgiven. FBI. Reclama la primera baja. Y teleportación. Visatada de Revenge. Que termina llegando un poquito tarde. Energy. Con la presencia. Obviamente del cazante. Y además. Arriba. Si está. La Tormenta Magnética. Si no me equivoco. Y también está el Mediacohete. Requete Mortal. Pero a la hora de la pelea por equipo. Son recursos importantes. Mientras que del otro lado. Tenés el Contodo de Revenge. Tenés también la carga de las profundidades. La Tormenta de Plumas. División Imperial. Aún así. Energy. Quiere pelear. Se ve en buena posición para hacerlo. Se empiezan a soñar. Entra. Cuidado. Lo timearon de muy buena manera. Contra la pared. Falafox. Que logra salir de milagro. La línea de dragado de Ayla. Que no termina de impactar. Y Energy simplemente se repliega. Ay, ay, ay. Bueno. Palafox salió muy bien. Qué caro. Qué caro le hubiese salido a Palafox. Esa entrada desmedida con la distorsión a través de la pared. Sabiendo, ¿no? La cadena es ese que se puede comer. Revenge por un lado. Armado por el otro. Estampándolo, ¿no? Contra el muro. Y de todas maneras la sacan baratísima. 11k de oro de diferencia. Minuto 21. Una paliza de pe a pa, ¿no? Agarramos el abecedario como el cofre de Hestech de la semana pasada. Que ganó el buen Giral. Gracias a mis manos mágicas, ¿no? Hacia como mezclé. Le di ahí. La dama de la fortuna lo sonrió gracias a mí. Y de todas maneras tenemos en este momento a un Energy irreconocible. No lo vimos jugar así a Energy desde la primera semana que tuvimos acá en enfrentamiento. Armado entonces que estaba haciendo su peregrinaje en búsqueda de sacar información de cómo está el varón Nashor. Porque obviamente es el único que puede llegar a evitar que eso caiga en las manos de Energy. Pero incluso si fuesen todos, se roban el varón pero mueren, la partida ya está decidida y terminaría ganando Energy. Tienen muy empujadas todas las líneas, preparados y listos para cuando se descuide IGLG. Sí. Yo lo único en lo que estoy pensando es en la palabra que me mandaron y además... ¿La encontraste? Sí, o sea, me la pasaron para que la pueda usar en algún momento cuando vea el caso y espero que salga bien. Igual te mataron, ¿eh? No, sí, sí. No estuve tan difícil. No, no. Creo que probablemente es la más complicada de todas hasta hoy. Del día de hoy. Sí, sí. Sí. Pero bueno, en fin. Cuestión Energy. Recordemos que hubo dos games que los estaban ganando así y los perdió. Con una Jinx 8-0-5. ¡Ah! Quiero creer... Immortal Progressive sabe de eso. Tactical sabe de eso. Exacto, exacto. Energy ya le ha pasado esto. Entonces, cuidado con IGLG porque no debería escaparse de esto. Pero cuidado con esto, ¿eh? Porque aparecen los soldados de arena. Dockla muy tocado. Ya menos de la mitad de la vida. Cuidado. Y porque son de cuchillas. Me da cuenta de requete brutal. ¡Uy! Empieza a avanzar Energy. Los soldados de arena ya operan el reposicionamiento. Para Fox. Se queda con la primera baja. Revenge. Cuidado con esto. Con todo. Lo desposiciona. Se lo lleva al lado del tirador. ¡Shutdown! Se acabó. Tremendo lo que acaba de hacer el top leader de la escuadra de IGLG. Pero va para adelante para Fox. Se queda con otro asesino. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Estatic! Doble baja para para Fox. Eila. Que va a terminar cediendo triple asesinato. Lo que acaba de hacer. El carrilero central de la escuadra de Energy. Ni la gente de Parangaricut y Vicuaro se lo puede creer. ¡Impresionante lo que acaba de hacer la daga de Static! ¡Estaba viejísimo! Lo logró mi compañero. Clavó la palabra de manera magistral. Como se lo está clavando Energy en este momento. Ahí G.E.G. Que lo tiene duro contra el boom. Mas eso contra el piso. Lo está volviendo locos. Parecía una muy buena jugada Rivesh. Que agarraba y atravesaba de punta a punta justamente esa pared. Y de todas maneras un Forgiver estaba en coma. Le pliega las plumas quedando a nada de vida. Se quiere escapar. Y aparece Palafox. Y con un solo básico le termina dando un regalo. Tomá, acá tenés Duki. 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 Picanazo. Y a la base. No, no, no. El tema de la Static. Hay que revisarlo. Lo que acaba de hacer. Pedimos el bar a Norteamérica y nos lo trajeron. Lo tuvimos que poner en cámara lenta porque yo lo vi pero no lo entendí. No, no tiene ningún tipo de sentido. Lástima. A ver. Lo de Revenge estuvo espectacular realmente. Se sirvió en bandeja de la muerte de FBI. Que hasta el momento no lo habían podido cazar ni una sola vez. Pero las diferencias son demasiado grandes. Ya estamos camino. Bueno, estamos en los 12k. 300 de oro. Niña de dragado. Y GLG buscando atención. Dockla activa el dominio. Sacrifican al débil. Los soldados de arena que empiezan a impactar en contra del Renekton. Sin embargo, la propuesta de Energy está en la parte baja del mapa. Donde están consiguiendo la dragona Kimtek. Y Palafox vía libre. Carril inferior con la dada de static. Palafox entonces está tranquilito. Yendo a buscar la torre. Revenge. Muy relajado. Llega Lomira. Calidoscopio. Che, me quieren más a mí. Pero eso me parece. No quiero ser malo, Nachitos. Veamos entonces a Revenge. Que trata de evitar a Palafox cuando veisla. Rodeado de puntos azules. Aparece el martillo. ¡No! ¡Armado! ¡No! ¡No te la puedo creer! Dukla que se queda con él. ¡Armado! ¡Tiene que retroceder! ¡Lo tiene que pedir! ¡Armado! ¡Lo tiene que pedir! ¡Tiene que pedir disculpas a todo el equipo por lo que acaba de hacer! Más que armado, desarmado. ¡Desarmado! ¡Desconociarmo! Entonces, no lo reconozco yo. Para mí uno de los mejores junglas que tiene la liga hasta el momento. Pero llegó Papi Contrax y dijo, no, no, no. La Cejuani. ¡Mi Cejuani! Es la que realmente carrea. Hablando de acá arriba lo agarra el armado mal posicionado. Y Dukla está dándole el último golpe. Lo saca de la partida. Y de esta manera el Baron Nashor va a caer a favor de Energy. Bueno, Energy con todo, eh. Todo tiene para cerrar el juego. Un EGLG que cometió demasiados errores. Un armado completamente desconectado del resto de sus compañeros. Un EGLG completamente desarticulado. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. ¡Qué alegría! Ahora sí. Y la alegría de los fanáticos de la escuadra de Energy que claramente se debe hacer sentir. Por cómo venían, por lo que fueron esas partidas que parecían que las tenían ganadas y las terminaban perdiendo. No vaya a ser cosa que se repita. Pero, 7-0 en estructuras. EGLG prácticamente no tocó las torretas. Carril superior, carril central intactas. La del carril inferior ni siquiera termina de caer. Quedó en uno, ¿no? Quedó en un golpe. Sí, y es que aparte le está ganando al puntero. Y le está ganando con una paliza. Ay, ay, ay. Bueno, esto es lo maravilloso de la ALCS. Yo yo pieno entonces que está siendo asediado en la parte superior. Recordemos que ya está open, ¿no? El inhibidor del carril inferior. Por eso Dokla es el único encargado de generar la presión y llevarse a Revenge. Revenge que no tiene teleportación desatada. Tampoco la tenemos por parte de Dokla. Y acá se puede venir, quizás, la última batalla por equipo. Veremos para Ombi. Es que deciden pelear un furia que está bajo de vida contra el que recibe. Retroceder. Armado que ya no tiene interés en quebrantar. Lo van a ir a buscar. Y ahora lo hacen desaparecer. F. Y ahí lo explota. A la pequeña Jordan, a la valienta, a la del escudo, a la del martillo. Y ahora acá, inhibidor tras inhibidor. Primero el levote, después el de medio. Está empezando a ver un energy de un universo paralelo, ¿no? Y ahora lo agarra mal posicionado. Oila que lo está tratando de levantar por el aire. Lo saca de la partida para Fox. Y sí, 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 división imperial. Lo deja mal posicionado. Las plumas que lo agarran. Está quedando dorado. Es un trofeo. Lo van a alzar y levantar. Pero Dockles sobrevive con lo justo. Y revenge. Entonces, termina siendo el único que queda. Como baluarte, como estandarte, como pared, como muralla y todo. Pegándole al inhibidor. Parece que estamos viviendo una fantasía. Espejo de colores. A través de un caleidoscopio. Vemos a Energy, que está ganándole al puntero de la tabla de LCS. Y finalmente lo logra. Acá el nexo. Energy acaba de bajar al puntero de la LCS. Y es lo que parecía imposible. Lo terminan logrando. Y creo que en gran parte por ese pentakill antes del minuto 15 que termina quedándose la LCS. Eso no debería haber sucedido. No debería haber pasado. Se rompe completamente. Punto de inflexión dentro de la partida. EGLG nunca encontró los fundamentos para poder volver a la misma. El cazante quedó completamente fuera de partida también. Más allá de que después aportaba utilidad. No terminaba de alcanzar. No podía ser esa fronda inconfiable a la cual estamos acostumbrados con el cazante. Un Energy que, bueno, evidentemente tiene puntos altos. El tema es mantener la constancia para poder apuntar a lo que son los playoffs. Tanto que le dije a Chopin, sos el mejor, el mejor, el mejor. ¡Eh!